Y los coques siguen con Milton, Facundo también intervino, ahora centro templado, el remate, ¡Gol! ¡Gol de los rayos! ¡Gol AT&T! 5G, innovación con propósito, como propósito fue toda la conducción y los coques que generaron los rayos en esta acción, desde la salida con Dieter, la intervención de Facundo, también Milton, la apertura para el servicio que aquí genera precisamente Batista, veanos cómo tocaron el centro todo el mundo con la manita arriba y llega precisamente la buena intervención para el remate contundente de Garnica, que ya nos había dicho un accionante, Tito Villa, que traía todas las ganas para hacer gol en este partido. ¡No! ¡Qué jugada por parte del Necaxa! ¡Qué bien la teje Anselmo de un lado hacia el otro!